¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué hombre interesante, eh! ¿Quién está interesada en quién? ¿Qué? ¿Quién crees que eres? ¡Te mataré! Caballero. Vengo de Kwan Chou. ¿Desde tan lejos solo por tofu? Oye, ¿sabes que los hombres son asquerosos? Por supuesto que sé que son asquerosos. ¡Ah! ¡Pensé que no lo sabía! ¡Jigwin Chum! Desde que te fuiste a los diez años, no dejo de pensar en ti. Hice toda la travesía para buscarte, ¿y me haces esto? ¿Eh?